¿Qué preocupa de San Pablo en este momento? Y cuando termine la liga, pues ya veremos qué le ocurre. Él sí tiene un año más y tiene una cláusula. Si algún club quiere llevárselo, tiene que pagar esa cláusula. Eso es así, taxativamente. No sé si lo he dicho claro o lo puedo decir más claro aún. Hay o cláusulas o él tiene un año más. Y nosotros además estamos contentos con él, o sea que no existe ningún otro motivo. Evidentemente hay cláusulas y hay cláusulas. Las cláusulas están abiertas tanto para la salida del club, para que el club pueda ejercerla o pueda ejercerla el entrenador, el jugador, en este caso el entrenador. ¿Y le pide una negociación con usted o está abierto el semilla de una cláusula? No hay negociación. No hay ningún tipo de negociación porque nosotros estamos contentos con el entrenador. Yo creo que además está haciendo una temporada que está ahí. Estamos hablando de 68 puntos. Posiblemente Dios lo quiera cuando termine los 9 puntos que queda de máximo puntuación. Vamos a estar descontentos, todo lo contrario. En este momento de verdad que lo único que me importa es los 9 puntos que tenemos en juego. Perdonad si soy muy reiterativo. Pero es que hay momentos en los que la cabeza de la entidad solo le importa una línea a seguir. Y la línea a seguir es que acaben estos tres partidos, que consigamos la puntuación máxima para estar en Champions el próximo año. Intentemos seguir creciendo. Eso es lo más importante. Y habrá un sinfín de días, un sinfín de tiempo para poder preparar una nueva temporada ilusionante. Pero de verdad ahora lo he dicho dos veces. Lo digo por tercera vez. Nuestros técnicos en la casa no dejan de trabajar de puertas para adentro. De puertas para afuera solo nos queda una opción. Viernes Real Sociedad. Partido importante donde tenemos que estar todos a una para conseguir esa victoria que es importantísima.